Quiero que seas para toda mi vida Como gota de agua, de dulce manantia Quiero que seas como gota de agua Sea la trima o lluvia que florezca mi amor Gota de agua, que alegre mis mañanas Gota de agua, que calme mi alciera Quiero que seas para toda mi vida Como gota de agua, de dulce manantia Gota de agua, que calme mi alciera Gota de agua, que alegre mis mañanas Gota de agua, que calme mi alciera Quiero que seas para toda mi vida Como gota de agua, de dulce manantia Gota de agua, que calme mi alciera Gota de agua, que calme mi alciera